Con el Dr. Pablo Victoria, él es el precandidato presidencial por el Partido Conservador para las próximas elecciones. Dr. Pablo Victoria, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue que usted ahora es el precandidato presidencial? Mire, yo creo que de pronto puede ser una inmodesta pretensión. Bueno, pero la verdad, y no quiero exagerar, muchos jóvenes, muchos adultos también, viejos conservadores, viejos militantes del partido, todos venían aquí a mi casa a proponerme que tomara esa decisión, que el partido estaba un tanto expósito, sin muchas opciones, era lo que decían, se necesitaba agitar un poco el debate político, y ellos creían que la persona que podía agitar el debate político era Pablo Victoria, por unos antecedentes, pues en fin, porque me oyeron en el Congreso intervenir, porque no le tuve, en general no le tengo miedo a despelucar o, sí, desarreglar algunas plumas. He sido muy independiente y, por supuesto, incomprable. Entonces, yo creo que los conservadores se sentían un poco, pues regocijados con esa idea, y entonces durante tres meses más o menos, me hicieron fuerza, me hicieron presión, me decían de una manera o de otra, inclusive algunos intentaron inscribirme sin mi consentimiento, es decir, digamos, para una reunión que pensaban hacer muy grande, en la que iban a invitar a otros precandidatos conservadores, me querían invitar a mí como precandidato conservador sin yo haberme inscrito. Entonces, pues toda esta serie de cosas, pues fue evolucionando y evolucionando, y yo lo fui pensando. Finalmente, pues el presidente Uribe me pidió que lo acompañara a algunas giras políticas, de pronto, pues, a darme una opción para entrar al Senado en su lista. Me dijo que le diera, pues, libertad para él acomodarme en su lista, pero yo fui muy sincero con el presidente y le dije que, con todo respeto, pues, yo no era vagón de enganche de nadie. Yo era una especie de locomotora, pero no un vagón de carga. Entonces, decliné muy amablemente la invitación y, pues, a raíz de todos estos acontecimientos que prácticamente el país no tiene candidatos para derrotar al presidente Santos, inclusive yo pienso que él es derrotable, en el sentido de que no creo que pase la primera vuelta y el segundo que llegue a la primera vuelta tendrá que pasar con él a la segunda vuelta y pienso yo que todo el país se va a unir con esa persona para derrotar a Santos. Entonces, pues, ahí hay una opción y yo la estoy viendo muy clara, o la vi muy clara en la convención conservadora que acaba de pasar Renato Grande, una convención programática, digamos, y finalmente tomé la decisión y era un escenario muy propicio, muy acertado, digamos, para lanzar esa candidatura con mucho fervor conservador y creo que fue bien recibida por todas las personas que estaban allí. En fin, muchas felicitaciones, mucho ánimo, en fin, porque me reconocen como godo. No he llegado en paracaídas al Partido Conservador y todo el mundo me reconoce como que siempre, no solamente he cargado ladrillos, sino que también he hecho la política siempre con el Partido Conservador. Doctor, con respecto a eso, dos preguntas. Una, rumores políticos aseguran que usted se va del uribismo, que se llama Uribe Centro Democrático, porque no quedó en la lista entre los primeros cuatro. No, lo que sucede es que el presidente Uribe me pidió que le diera libertad para él acomodarme donde pudiera acomodarme y yo creo que esa no era una propuesta que me cayera bien y sencillamente creo que no me correspondía a mí entrar en esas circunstancias que bien me habría podido acomodar en cualquier lugar, en el puesto número dos o en el puesto 99. Ya era una opción de él que yo no pensaba dársela de esa manera, porque era darle un cheque en blanco y creo que mi experiencia política, mis antecedentes políticos, pues creo que no daban para eso. Doctor, y dentro de los conservadores que lo buscaron para que usted estuviera primero en esa lista, ¿está Bordóñez? No, se refiere al procurador. ¿Para que yo estuviera en la lista de Uribe? No, 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 en la lista conservador. Ah, ¿en el partido conservador? No, 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 de ninguna manera. El procurador Alejandro Ordóñez no se mete en política, como corresponde a un funcionario del Estado. No hemos tenido ninguna conversación sobre ese tema y creo que para él también será una sorpresa o habrá sido una sorpresa que yo me haya lanzado a la candidatura conservadora. Creo que le debe estar sorprendido. Doctor, cuénteme cómo su esposa llevó a la procuraduría. Es que, mire, nosotros hemos tenido una amistad de vieja data. El procurador Ordóñez, como todo el mundo sabe, tiene una... Pues es conservador y creo que había votado o tenía alguna afinidad ideológica conmigo y con mis principios conservadores y con todo eso. Y a raíz de la publicación que yo hice de un libro en el que comparaba las tesis protestantes con las tesis católicas sobre temas teológicos, él quedó favorablemente impresionado con ese libro y en ese entonces pues quiso conocerme y se valió por un amigo común para venir a mi casa. Y entonces lo conocí en esas circunstancias y da la casualidad pues que tenemos una afinidad muy grande en muchos aspectos. Por ejemplo, la misa tridentina. Yo tengo... Me encanta, por ejemplo, los cantos gregorianos y me encanta todo el ceremonial, el respeto, el recogimiento que hay en la misa tridentina, los monaguillos, el incienso, toda esa cosa que lo lleva a uno más hacia Dios que las otras misas. Y como él también va a esa misa, pues tenemos, digamos, esa afinidad religiosa, esa afinidad ideológica y pues creo que tenemos unas coincidencias en eso. Doctor, esta es la pregunta odiosa. Usted así me la responde. A ver. Doctor, es que nosotros nos llegó, o sabemos, de un documento que preparaba de estudio la Fiscalía en donde tiene en cuenta esa hipótesis que en otras ocasiones se ha revaluado del asesinato de Álvaro Gómez en donde hay un grupo de personas dentro de la que está usted, está el actual procurador Ordóñez y otras personas de Bucaramanga en donde se reunían y conspiraban y demás. ¿Usted cómo ve que la Fiscalía, que está sacando de nuevo el caso, esté estudiando esa hipótesis de nuevo? Pues es que, mire, yo le quiero comentar, creo que eso es demencial. Es demencial que a estas alturas del paseo se venga a revivir la tesis de Sanper de que a Gómez lo asesinaron los elementos de derecha porque Álvaro Gómez no se prestó a dar un golpe de Estado con la derecha y entonces la derecha lo asesinó. Esa es la tesis oficialista. Y yo creo que como el fiscal es muy amigo de Sanper, pues comprará esa tesis. Me imagino que es una tesis demencial, eso no tiene nada que ver con nada. Esto fue un asesinato de Estado. Y yo sí he hecho una investigación al respecto que algún día sacaré y publicaré porque en su momento y en caliente hice la investigación correspondiente con todo detalle. Entonces algún día sacaré eso. Pero a mí lo que me parece importante es que el fiscal sí declare esto como un crimen de lesa humanidad para que no prescriba porque algún día tendremos que coger a los culpables. ¿Usted se declara de ultraderecha? No, de ninguna manera. Mire, yo soy una persona que tiene unas convicciones. Soy católico. Asisto a una misa tradicional a la que asistieron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos durante cientos y cientos de años y con la cual se enterraron. Soy conservador y mis costumbres. Pienso que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No creo en el matrimonio gay, que es antinatural. O me van a decir que es natural. Pues cuando tan pocos optan o tienen esa opción, pues tiene que ser antinatural. No creo en todo este movimiento feminista, que es en el fondo un movimiento machista, porque no creo en la deformación del lenguaje, en que se tenga que decir miembros y miembras, y soldados y soldadas, y todas estas barrabasadas que están sucediendo en el mundo con el cambio del lenguaje. Entre otras cosas, esa señora Florence Thomas debería bestializar el lenguaje francés, que es el de ella, pero que no venga a dañar el nuestro. Es decir, tengo una conducta conservadora, por así decirlo. Creo en unos principios. Creo en el capitalismo. Creo en la economía de mercado libre. Creo muy poco en el Estado, salvo en algunas cosas importantes, como la defensa del territorio, como el orden, como la seguridad ciudadana. No creo, por supuesto, en nada que sea de izquierda, inclusive en temas económicos, y le voy a decir por qué. Porque la izquierda siempre ha arruinado los países. Es que está a la vista. A España la arruinó la izquierda, con Zapatero. En todos los países donde se han montado en el poder, lo único que han causado eso es ruina y destrucción. Mire a Venezuela con la izquierda ahí. No hay ni papel higiénico. Pero claro que tampoco tienen que comer. Entonces me imagino que no lo necesitarán. Pero lo que le quiero decir es que soy conservador en ese sentido. Pero eso no me hace a mí de extrema derecha, porque no creo en la xenofobia. No soy xenófobo. No creo en asesinar gente por razones de raza o religión o convicciones personales. No creo en esas cosas. Entonces, además le voy a decir una razón fundamental por la cual no soy de extrema derecha. Porque la extrema derecha se toca con la extrema izquierda y ambos son socialismos. Y si yo en algo no creo es en el socialismo. Estoy alejadísimo de eso. Creo en el orden, la autoridad, pero eso no me hace de extrema derecha. Doctor, usted acaba de nombrar algo que también le quería preguntar. El tema de la xenofobia, y lo leí en El Espectador, usted apareció en una apertura de un nuevo movimiento que hace parte de la Alianza Nacionalista y usted allí habló de la historia un poco de América y demás. ¿Por qué asiste a ese foro? A ver, yo le voy a decir una cosa. A mí me cursaron una invitación unos estudiantes universitarios. Yo quise saber un poco quiénes eran ellos y me dijeron que ellos habían militado en temas nazistas y en temas de esto, pero que ya no estaban en ese cuento. Y entonces yo los felicité, les dije, es que Colombia no necesita más violencia, ni más peleas callejeras, ni más cuentos. Es más, los españoles nunca fueron racistas. Aquí no asesinaron a los indígenas como los asesinaron los anglosajones que los desaparecieron en el norte de América. Aquí, por el contrario, los protegieron. ¿Y los protegieron contra quiénes? Contra los blancos que los explotaban o los querían explotar. Ese fue el códice de Isabel la Católica, que fue la primera en organizar los derechos humanos y ordenar los derechos humanos. Los derechos humanos no vienen de las Naciones Unidas, vienen del códice de Isabel la Católica, que había que proteger a los indios y había que respetarles sus propiedades y sus costumbres. Ahora, y los felicité. Y entonces les dije, listo, ellos querían que yo dictara una cátedra, una conferencia sobre la hispanidad, nuestra herencia hispánica. Porque nosotros no tenemos otra herencia, sino la herencia hispánica. Nosotros ni venimos de los suecos, ni de los ingleses, ni de los franceses, sino de España. Entonces, y nuestra cultura es hispánica. Entonces yo les dije, con mucho gusto, siempre y cuando ustedes hayan dejado todo este cuento. Y me dijo, no, ahí va a haber, vamos a invitar un montón de gente, también de distintas tendencias, o sea, universitarios. Y la cátedra se hizo en la Universidad de Santander. Entonces ahí en la Universidad de Santander les enseñé el códice de Isabel la Católica, de protección de los indios, de toda la herencia hispánica, de que aquí no hubo xenofobia nunca. Y que aquí los negros no los sentábamos en la parte de atrás de los buses, como en los Estados Unidos, ni había fuentes para negros y fuentes para blancos, como en los Estados Unidos. Les enseñé todas estas cosas y los felicité y les dije, qué bueno que ustedes, los que han pertenecido a eso, se integren a nuestra civilización, que es una civilización tolerante. Y no más, ni siquiera hablamos del nazismo. Pero claro, hay periodistas que quieren ser leídos por un sensacionalismo que ellos se inventan. Y entonces me inventaron eso, porque como aquí toda persona que hable de ley, de autoridad, de orden, dentro de la Constitución, dentro de las leyes, pero que hable de eso, entonces es de extrema derecha. Entonces aquí lo que hay que hacer es dialogar con los bandidos, no darles cárcel a los bandidos, entregarles el país a los bandidos, para que uno sea aceptado social o políticamente. No es que es el colmo. Doctor, pero en la entrevista con El Espectador usted dice que lo engañaron. Es decir, ese grupo efectivamente sí tiene cosas... No, no lo sé, porque es que en El Espectador me dijeron que ellos tenían algunas tendencias xenófobas, alguna cosa de esas, y entonces dije, ah, entonces me engañaron. Porque la verdad es que a la gente hay que creerle, como decía Álvaro Gómez, a la gente hay que creerle lo que dice. Y me dicen que ni son xenófobos, ni son esto, para que yo les dicte una conferencia, pues voy y se las dicto. Pero si ellos siguen haciendo cositas por ahí, pues eso no es ni mi problema, ni yo comparto esos asuntos con ellos. Entonces, si eso fuera así, como me lo preguntó El Espectador, pues entonces me engañaron. Si no es así, pues entonces me siento regocijado con el hecho de que hayan dejado la violencia. Claro. Esa persona, el nombre lo olvido en este momento. Un señor Rujeles. No, no, no. Ah. El estudiante que le pidió el favor a usted. Él es el presidente, pues lo leí en su propia página. Ajá. Él es el presidente de... De una cosa que se llama Alianza para no sé qué. Alianza nacionalista. Eso. Esa alianza nacionalista ha sido reconocida en Colombia claramente como, vamos, abraza las ideas del nacionalismo, del nacional nacionalismo. Ese estudiante, y lo dijo él en una página muy, diciendo muy orgulloso que usted iba a ir a esa charla. ¿Ese es el estudiante que lo convocó a usted? Pues, mire, yo no... Yo la verdad es que no sabía ni que tenían un movimiento político, sino que habían dejado eso según... Es más, la invitación me la hicieron por Facebook. Que la tengo ahí grabada en Facebook. La invitación me la hicieron en Facebook. Y luego, pues, a través de una charla telefónica, pues, les concreté y les dije, no, pues, magnífico, pues yo voy. Finalmente me dijeron que era un auditorio heterogéneo, como evidentemente había otros estudiantes de otras cosas y tal. No sé realmente quién la organizó, si fue ese joven o fue en compañía de otros. Porque yo no me enteré de eso, sino que fui y dicté mi charla sobre hispanidad. Ni siquiera se mencionó nada del nazismo, ni me preguntaron tampoco nada de eso. Hispanidad. Es muy importante que usted lo registre en esa cámara, porque esa fue... que creo que también la grabaron. Esa fue la conferencia mía. La hispanidad. Y está grabada. Pregúntenle a ellos. Y verá que ahí no hay absolutamente nada sobre el nazismo. ¿Qué aspiraciones tiene usted, doctor, finalmente, en esta candidatura, precandidatura? ¿Tumbar a Santos? Porque el país hay que enderezarlo. El país no puede entregar jirones de su soberanía. Y lo que se está haciendo en La Habana es entregar jirones de la soberanía colombiana. Pero además le voy a decir lo siguiente. Hay que ser contundentes con Nicaragua. Este país ha perdido un millón de kilómetros cuadrados con todo este tema de la diplomacia. Yo le voy a proponer al país que la única... que hay que efectivamente ejercer la diplomacia pesada con Nicaragua. Y la diplomacia pesada con Nicaragua es enviar al paralelo 82 200.000 toneladas de diplomacia. Dos fragatas y dos corbetas. Muchas gracias.